Ya que se encontraban aproximadamente 236 aderezos de ensaladas vencidos desde enero. Y otra fecha hasta ahorita, ¿no? Y aquí están todas las pruebas, las cuales nosotros consignamos, cómo puede ser posible que hay salsas de tomate, lo cual la fecha de vencimiento se lo colocan con esto y se lo pegan. Vamos a continuar haciendo este tipo de inspecciones. Se le agradece a todos los comerciantes del Estado de Aragua que por favor estén pendientes de todos sus productos con la fecha de vencimiento porque voy a ser completamente implacable. Igualmente en la parte de insalubridad.